Ahí me metí en el ambiente, buscando billetes para progresar, se me empezó a ver dinero, los ángeles trafiqué. Ariel Camacho fue un joven cantante de música regional mexicana que tristemente falleció en un accidente automovilístico el 25 de febrero de 2015 a las 2 de la mañana. El rey de corazones, como era llamado, tenía solo 22 años y una vida entera llena de éxitos por delante. La vida es así, incierta, nadie sabe cuándo ha de morir, por eso vivir la vida de la mejor forma es lo que deseamos hacer. Pida ayuna y disfrute también. Si quieres saber más acerca de las últimas horas de vida del cantante y más detalles de su paso por la tierra, te invitamos a que te quedes hasta el final de este video. Yo que iba tan tranquilo, acercándome a mi vida terrenal, de pronto dudo y vacilo. ¿Es verdad que no hay asilo para el alma? ¿Que morir es dejar de existir? ¿Que la fugaz existencia no tiene la trascendencia que me dejaron intuir? No, eso no por favor. Yo con mi libre albedrío me atrevo a decir, Dios mío, que debe de haber un error. Y perdóname señor, si con esto te incomodo. Sin embargo de algún modo te lo tengo que decir, no me vayas a salir, con que aquí se acaba todo. Este corto y bello poema lo escribió el gran Roberto Gómez Bolaños años antes de morir. Hoy recitamos estas líneas para recordar el breve paso de Ariel Camacho Barraza por este mundo, corto pero trascendente. Nació pa' leyenda, así titula una de las canciones que le hicieron los plebes del rancho, grupo de Ariel Camacho en vida, una vez él murió. A los 22 años fue uno de los cantantes más reconocidos en México de la música regional. Desgraciadamente agarró más fama una vez murió, como siempre sucede. Nació pa' leyenda, y con el destino ya venía la historia a su raya marcada. Con carácteres y leves arrebato, la sin agregaba. No se ponga triste desde ese larieta, ni la me tocaba. La noche del 24 de febrero de 2015, se celebraba el Festival de Mocorito en Sinaloa. Ariel estaba en la celebración y la banda que estaba tocando, le hizo la invitación a que pasara y cantara una de su repertorio. Camacho pasó y entonó su canción El Karma, cuya última línea dice, nadie de la parca se puede escapar, haciendo referencia a la muerte. Esa misma noche, pero en la madrugada del 25, falleció en un terrible accidente automovilístico. Ariel Camacho salió en compañía de cuatro personas más, iba rumbo a su casa, estaba medio borracho e iba al volante. Una vez más queda claro que el alcohol, con gasolina, no van juntas. En una curva, próximo a llegar a su residencia, no alcanzó a mermar la velocidad y terminaron en el fondo de una canal, pues la carretera está sobre una canal de agua. Él falleció instantáneamente al igual que dos de sus acompañantes, los otros dos quedaron gravemente heridos. A las 3 de la mañana, la policía recibió una llamada anónima en la que les informaban que había un accidente. Al llegar el cuerpo de policías en compañía de médicos y demás, encontraron la terrible escena. El joven cantante, ya era leyenda. La factura es cara, yo creo que el chavalo no la merecía. Gracias pa' leyenda. Y con el destino ya venía la historia azurra y amargada. Un carácter de si le desarrebaba cosas sin arrebaba. No se ponga triste, le dice el Ariel. Ariel Camacho Barrasa, nació en Guamuchil. Desde pequeño aprendió a tocar guitarra y según su mamá, con ella estaba desde que amanecía hasta que se acostaba en la noche. La música fue su pasión, se entregó completamente a ella desde los 19 años, cuando ya era guitarrista, bajista y muy buen cantante. En la preparatoria decía que quería ser médico, pero luego dijo que no, que quería ser músico. Y en menos de un año, que fue lo que duró profesionalmente, tuvo dos accidentes de auto. En el primero se estrelló contra un árbol, él iba alicorado y contó que vio la luz al final del túnel, que sintió una paz indescriptible y que no sentía dolor, pero aún no fue su hora. Seis meses después tuvo el siguiente accidente que, infortunadamente le arrancó la vida y esta vez, sí fue en pos de aquella luz radiante que dijo haber visto medio año antes. Conformó el grupo Ariel Camacho y Los Plebes del Rancho, en compañía de un amigo, también guitarrista y otro que toca la tuba. Los sobrevivientes quisieron seguir con su carrera musical y cambiaron su nombre a Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho. Estos han compuesto varias canciones a su compañero fallecido como Nació pa' leyenda y un mentado Ariel Camacho. Recién fallecido el vocalista de la agrupación en su reemplazo, entró José Manuel López, un joven que poco después abandonó el grupo musical y se lanzó como solista. Para este tiempo ya había ingresado un cuarto plebe, llamado Johnny, que fue quien quedó supliendo a José y se ha mantenido durante varios años. El tiempo ha pasado muy rápido, pero a la vez muy lento, parece una paradoja, pero no lo es, pues aunque ya son siete años que se han ido volando, el dolor que permanece aún intacto en el corazón de sus padres, abuelos, hermanos, compañeros y seguidores, ha hecho que el transcurrir de los meses no avance como parece. El consuelo del señor Camacho es pensar que su hijo, esté donde esté, se encuentra tocando la guitarra y vive feliz, solo que ya es atemporal. Sus recuerdos permanecen vivos en el corazón de todos los que le aman. Verdaderamente hoy, él es el rey de corazones, como lo dice su primer sencillo, que sacó a sus 20 años y que lo apodó así. Pero nunca falta un perro que mirando el hueso no quiera voler. Quería anunciar con su estrés, con visitar de él. A mi familia el precio no entre un pendejo a tenerlo con él. Deseaba estar yo también. Su familia hizo un hermoso mausolego en Alhuey, México, donde los plebes del rancho de Ariel Camacho se reúnen anualmente a celebrar su aniversario luctuoso, y donde cientos de seguidores han dejado flores y cartas escritas en las paredes. Ariel Camacho quedó inmortalizado en su música y en sus bellas letras. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál es la canción que más te gusta de Ariel Camacho y los plebes del rancho? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!